Rocolita fina, directo al corazón, con Luli, salud. Maldigo la hora, en que te conocí, en que estaba pensando, el día en que te acepté. Llegaste a mi vida, con engaños y mentiras, pero hoy ya me di cuenta, que tú no vales nada. Llegaste a mi vida, con engaños y mentiras, pero hoy ya me di cuenta, que tú no vales nada. Con sentimiento, Javier García, esta tu canción. Con Luli. Hoy te dejo, hoy me marcho, porque no quiero sufrir más a tu lado. Lo que me has hecho, no tiene nombre, me cansé de ti, y de tus maltratos. Hoy te quedas ahí, porquería de hombre, no quiero más de ti, no vuelvas a buscarme. Amor es como el tuyo, consigo donde quiera, pero hembra como yo, nunca vas a encontrar. Amor es como el tuyo, consigo donde quiera, pero hembra como yo. Hoy te dejo, hoy me marcho, porque no quiero sufrir más a tu lado. Hoy te quedas ahí, porquería de hombre, no quiero más de ti, no vuelvas a buscarme. Amor es como el tuyo, consigo donde quiera, pero hembra como yo, nunca vas a encontrar. Hoy te quedas ahí, porquería de hombre, no quiero más de ti, no vuelvas a buscarme. Amor es como el tuyo, consigo donde quiera, pero hembra como yo, nunca vas a encontrar. Mi contar, mi contar, mi contar, mi contar, mi contar. Vamos a ver.